Tres presuntos integrantes en otro tipo de información del cárter Jalisco Nueva Generación fueron detenidos luego de un enfrentamiento con fuerzas federales y estatales esto en el estado de Michoacán, allí en el municipio de Buenavista y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Michoacana los criminales intentaron agredirlos pero reperieron el ataque a los detenidos, dos hombres y una mujer les fue asegurado pues armamento, armamento de alto poder, diverso equipo táctico, droga, un vehículo con reporte de robo lo usual que manejan estos delincuentes